¿Sabes de dónde viene la palabra cuarentena? Bienvenido al mundo de las curiosidades aquí en La Verdad del Centro. El origen de la palabra cuarentena se dio en 1383, cuando se dispuso que los pasajeros de barcos donde había una infección fueran detenidos 40 días en el puerto de Marsella, en Francia. Yo soy Marcos Luna y te invito a que continúes en el mundo de las curiosidades en la página La Verdad del Centro y en nuestras redes sociales.